Estamos terminando dos días en el archipiélago de Chiloé y pudimos compartir con cerca de 300 familias que a contar de ahora cuentan con energía eléctrica. Estuvimos en Chelín, Teuquilín, Mililil. Tres islas que son parte de las 11 islas que desde el Ministerio de Energía estamos trabajando para poder llegar con energía eléctrica las 24 horas. Nosotros hemos pasado por todas las etapas de luz, por decirlo así, de energía. Y que ahora contemos con 24 horas de energía eléctrica para nosotros es un paso gigante hacia el desarrollo de nuestra comunidad. Este sueño se hizo realidad que ustedes ya en la mañana aprietan el botón, digamos así, y tenemos luz para congelar su producto, nuestra comunidad, ya tienen su refrigerador, su lavadora, estamos ya hechos una realidad, otros sueños. Esto hoy día ya es una realidad. Demite que estas familias cuenten con energía eléctrica las 24 horas. Vamos a seguir avanzando con la ruta de luz para poder cerrar las brechas y permitir que todas las familias en Chile cuenten con energía eléctrica 24 horas.